Vamos a hablar de los logros de las mujeres. Así es, porque Victoria Moncada es la primera mujer electa al frente de una organización rural como emblema de la historia argentina que estamos hablando de la sociedad rural de Córdoba. Victoria Moncada, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día a las familias cordobesas y que tengan chicos un hermoso día. Gracias, igualmente. Muchas gracias. ¿Cómo te sentís al ser la primera mujer que ocupa la titularidad de la sociedad rural en Córdoba? Y no sé si también esto es a nivel nacional, que sea la primera mujer al frente de la sociedad rural. Bueno, es una responsabilidad inmensa, un desafío muy grande que hemos decidido asumir en lo personal, por supuesto, y junto a la comisión directiva que me acompaña. Les cuento que ya hay otros antecedentes en Rosario, en Leones, pero aquí en la sociedad rural de Córdoba soy la primera. Y el desafío no es solamente conducir esta centenaria institución, sino que es doble, porque nos hemos propuesto conducir con una transformación, una transformación que le marca el paradigma en que nos hemos decidido cuadrar, que es un paradigma que pretende la inclusión en este espacio de productores pequeños, medianos y también los grandes, un paradigma que se marca con acciones de equidad. Y les cuento que si en el país fuimos la primera sociedad rural que estableció la paridad para la conformación de su lista, de su comisión directiva. Así que si hoy yo estoy desarrollando este rol es porque hace un tiempo ya un grupo de mujeres integramos en los puestos de decisión, ¿no? Porque integrar e integramos siempre. El 50% de las mujeres que trabajan en 7 personas... Sí, perdón. Te pregunto, ¿no? La sociedad rural uno hace prever desde afuera, desde el conocimiento, que es un lugar en donde predomina mayor cantidad de hombres. ¿Cómo es para vos como mujer llevar adelante, tomar decisiones y sobre todo, no es solamente ganarse el lugar, sobre todo ganarse el respeto de los demás, ¿no? Que los demás te respeten. Sí, no es un camino sencillo, no es siempre con olor a rosas. He tenido situaciones difíciles, conflictivas, pero creo que las mujeres nos estamos preparando para llegar a estos espacios, para conducir, para liderar. Y sí, no te voy a negar que, bueno, son espacios muy masculinos, donde ganarse el respeto a veces no tiene que ver solamente con el trabajo que uno pueda realizar y con las capacidades que uno tenga, sino con las creencias que tiene la otra persona sobre las capacidades de las mujeres. Pero bueno, con trabajo, con mucha comunidad y también desde un liderazgo colaborativo, porque creer que uno va a llevar el liderazgo en una asociación vinculada al campo y que vas a ser un todólogo, pues creo que no existe y no es la manera en la que voy a conducir la institución. Hay espacios para cada uno de los expertos que nos acompañan, así que ese es otro de los principios que va a marcar nuestra gestión, junto también a la sustentabilidad. Queremos vincular desde esta sociedad rural a los productores que tienen conciencia ambiental, que están trabajando en la economía circular, así que aprovecho para convocarlos para que se sigan sumando a la sociedad rural y sigamos transitando este proceso de reconstrucción de esta entidad. Victoria, te voy a cambiar de tema, porque ya entonces tenemos como novedad que sos la primera mujer que ocupa la presidencia de la sociedad rural Córdoba. Y la sociedad rural, como institución centenaria, siempre ha tomado posturas políticas sobre la realidad de nuestro país. Desde tu perspectiva, la sociedad rural a nivel nacional está claramente enfrentada al gobierno actual, al gobierno de Alberto Fernández, por el tema de las retenciones. ¿Qué mirada tenés al respecto de lo que debería ocurrir sobre este tema de las retenciones, que es el punto más polémico? Así es, uno de los temas más polémicos, creemos que las retenciones deben existir en el contexto actual que transitamos, que no se deben aumentar, y que sin duda como mujer del derecho que soy también, que la discusión se debe dar de fondo en el Congreso y con los expertos, porque como bien lo decís, es uno de los temas más conflictivos y necesitamos la discusión de fondo. Pero en este momento consideramos que deben existir, pero que no se deben aumentar. Bueno, así están las definiciones, muy importante, Victoria. Bueno, ¿y qué soñás para tu futuro? Porque después de estar presidiendo de la sociedad rural, ¿qué continúa? Mirá, ¿qué sueño para mi futuro? Poder lograr que estos productores que te menciono, aquellos que están vinculados a la sustentabilidad, como es mi caso, que soy productora hidropónica, que logramos desde hace mucho tiempo, con mi familia trabajamos en proyectos de alimentación animal a través de la hidroponia, que nos permiten instalar estos sistemas en zonas secas de la provincia, en zonas abnegadas o después de las catástrofes de los incendios, pues que estas herramientas se adhieran a las políticas públicas y con eso se transformen realidades sociales que hoy tienen mucha carencia. Ese es mi sueño personal. Victoria Moncada, primera mujer presidenta de la Sociedad Rural Córdoba, te mandamos un abrazo grande. Estamos en contacto. Los invito, chicos, este sábado hacemos una agroferia en la Sociedad Rural, en nuestro predio, que queda en la autopista Córdoba Carlos Paz, y en agosto vamos a estar con la expo tradicional, así que ya les vamos a estar contando también para que nos acompañen. Dale, buenísimo. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Felicitaciones.